¡Suscríbete al canal! ¿Quién tiene los tamaños para hacerlo? Y yo como imbécil luchando contra la reelección Lo hiciste por puro interés personal Querías eliminar a Juárez para ocupar su lugar en la silla ¿Por qué no lo admites? Traicionaste los ideales ¡Tú eres un hipócrita! ¡Yo soy Porfirio Díaz! ¡Suscríbete al canal!